Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jennifer Samos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video diferente y antes de continuar con el video, quiero decirles que si me ven un poquito rara de los ojitos, es que no sé qué me está pasando, pero se me están hinchando mucho los ojos, no sé si son los productos que estoy utilizando. Y es que un día antes me estuve jugando el ojito y se me hinchó como sapo, estaba yo como sapo, como si me hubieran dado un golpe, de verdad se los juro. Y pues bueno, hoy te voy a mostrar cómo me depilo la ceja. Cómo es que yo me realizo esta técnica, podríamos decirlo. Así que hoy te traigo este video, espero que te guste mucho y que sea de gran utilidad para ti. Así que comencemos. Antes que nada, sean bienvenidos a esta cara de muerto. Estoy tremendamente terrible con estas marcas de ojeras, yo lo sé. Pero pues no, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Y bueno, antes de continuar, quiero decirles que es lo que yo mayormente utilizo. Yo voy a utilizar un lápiz delineador y este es de la marca M, este es para ojos. Pueden utilizar uno de labios, pero que no sea de color negro ni café, que sea clarito. Voy a utilizar un depilador, una navajita como estas o la que tú tengas, unas tijeritas y voy a utilizar uno de estos cepillitos como para las estañas y para las cejas. Vamos a empezar y yo me guío a lo que es la fosa nasal, a la mitad de la fosa nasal de mi nariz. Entonces, esta es la parte en donde yo debería de empezar, en donde relativamente empieza mi ceja. Entonces yo voy a marcar ahí. Ajá, un puntito o como tú quieras marcarle. Y ahora para hacer un poquito del arco de la ceja, yo como que tengo un poquito marcado el arco, pero tengo muchos pelitos arriba. Ajá, entonces lo que yo hago es, al término de la fosa nasal de mi nariz, voy a medir, así. Y aquí es donde me marca donde va a estar mi arquito. Ok, de esta manera. Y al término de mi ceja, lo que yo hago es guiarme de mis pestañas inferiores, que es de esta manera. Lo voy a poner en diagonalcito, como si te estuvieras haciendo el delineado, así de gato. Entonces yo lo voy a marcar, así. Y aquí es donde debe terminar mi ceja. Ajá. Ya marcando estos puntos es muy fácil cómo me voy a delinear la parte de arriba. Solamente voy a unir estos puntitos. Creo que estoy muy chueca. Y aquí voy a bajar. Y aquí es donde termina. Ajá. Me quedó muy puntiaguda, no me gustó. Pero, pues, nosotros vamos a ver ahí cómo nos gusta más. Sí, muy puntiaguda. Y en la parte de abajo es en donde empiezan nuestros pelitos. Ajá. Ajá. Y así es como me quedó esto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a retirar todos los pelitos que nos quedaron fuera y dentro de la marca del delineado. Y esto lo vamos a hacer ya sea con un depilador o con una navajita. Yo normalmente me lo hago con una navajita. Con un depilador, la verdad, no resisto mucho el dolor. No me gusta. Así que vamos a retirar todos esos pelitos que no nos están sirviendo. Y me voy a acercar un poquito a la cámara a ver si puede captar los pelitos que me vaya yo a quitar. Y ya está. Y ya está. Y si hay pelitos que se quedaron ahí porque están súper chiquitos, tienes que usar la pinza y... Y con la navajita nada más vamos a... Vamos a delinear aún. Y podemos ver que nuestra cejita ya está un poquito más delineada. Y ahora si tú tienes como que muchos pelitos y si son larguitos, lo que te recomiendo es que peines todos tus pelitos para arriba y lo que se te vaya a quedar los cortes. Esto nada más para delinear un poquito. Y así es como me quedaron. Las cejas pueden ver, pueden ver una ceja que tengo delineada. Esta quedó súper bien. Quedaron algunos pelitos chiquititos. Pero estos se pueden quitar con la... con el depilador. Y en esta ceja podemos ver que aquí arriba tengo un pelito súper chiquititititos. Y en la parte de abajo también. Entonces vean la diferencia de una ceja ya depilada y una ceja no depilada. Y este es el resultado de mi ceja ya maquillada. Y el resultado de mi ceja sin maquillar y sin depilar. Otro tip igual que les puede funcionar es que primero se hagan la ceja y después se quiten los vellitos que les sobran. Por ejemplo aquí tengo alguno que otro pelito. Y así es como me quedaron las cejas ya delineadas, ya maquilladas, ya depiladas. Recuerden que las cejas son hermanas más no gemelas. Jamás nos van a quedar iguales. Jamás, jamás, jamás. De hecho yo tengo una cicatriz en una ceja que es esta y se me dificulta bastante maquillarla. Ya la maquillé y aún así se ve la cicatriz. Y en esa cicatriz no me salen pelitos. De plano no me salen pelitos. Por eso en la que es la curva se me dificulta un poquito. Así que no se preocupen si a ustedes no les sale muy bien. Y otra cosa que les quería mencionar es que si ustedes no están acostumbradas a depilarse y hacerse cosas en las cejas. Primero vayan con un profesional a que les deline la forma de la ceja que les quedaría bien. Porque hay veces que te queda muy bien lo curvo, lo puntiagudo, lo delgadito. No lo sé. Primero vayan con un profesional si ustedes no están acostumbradas a hacerlo. Ahora si tú estás acostumbrada a quitarte tus pelitos y a delinearte y todo esto. Puedes hacer este proceso ya un poquito más elaborado. Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya gustado este tutorial de cómo me hago mis cejas. Y yo sé que es un poquito rápido, práctico. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en 5 minutos. Algo súper, súper, súper rápido. Y ya como tú vayas haciendo este proceso hasta tu ni vas a necesitar de delinearte. Nada más te vas a quitar los pelitos. Ya vas a saber cómo es tu ceja y listo. Así que pues espero que te haya gustado mucho. Déjame aquí abajito en los comentarios qué te pareció este video, este mini tutorial de cómo me hago mi depilación de mis cejas. Y pues nada. Muchas gracias por estar aquí, por estar conmigo en esta linda, preciosa, hermosa mañana, tarde o noche. O lo que tú estés haciendo. Y pues te dejo mis redes sociales aquí al ladito para que vayas y me sigas y estés pendiente de todo lo que yo suba. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte beso. Chao. Bye.